Con el precio de la gasolina a $1.75 el litro, hemos llenado el tanque y hemos tomado dirección hacia la ciudad de Quebec. Aunque hemos recorrido este lugar muchas veces, es la primera vez que veo que hay un museo. Podemos entrar a su casa, o al menos a la casa donde se queda cuando está en la ciudad de Quebec. Y aunque no me permitieron hacer videos, no conozco la razón, solamente me dejaron tomar fotos. Cuando pudimos salir del lugar, ya pudimos empezar a tomar videos y empezar a disfrutar un poco de esta vista. Porque esto aquí está espectacular, la vista que tiene esta ciudad tan, tan hermosa. Bueno, y después de haber caminado por estas hermosas calles del viejo Quebec, y nos vamos en búsqueda de un restaurante colombiano, donde venden una picada deliciosa. Y miren esta vista, yo pienso que fue lo mejor de este paseo.